Nos acompañan Alex Silva y Federico Chediac, fundadores de Lila Software Studio. ¿Está ahí? ¿Studio? ¿Studio? ¿Es estudio? No tendríamos nada. Con el viste que te sacan la E ya como que tienes que hacerlo aquí. Bueno, estudio. Quedó sin la E, pero tiene la E. Pero está la E. O sea, es estudio, entonces. Perfecto. Software, lo que hable lo pronuncio mejor, ¿no? Pero si le pones estudio, tiene proyección internacional. Eso es verdad. Te da como una chapa. Es nivelar para arriba, Tano. Los dos tenían laburo. Uno en Mercado Libre y el otro en Globant, ¿entiendes? O los dos en la misma empresa. Nosotros dos estábamos en Mercado Libre. Y el tercero en cuestión, ¿había uno que estaba también en Globant o no? Había dos chicos más que estaban en Globant. Y un día dijeron, no nos pinta más. Vamos a hacer nuestro camino. Sí, fue por ahí un poco más complejo que eso. En la generación de ustedes se da mucho eso, ¿eh? Sí. Nosotros somos, yo por lo menos de otra generación, donde por ahí consigabas un laburo y tenías que defenderlo para toda la vida. Qué bueno que eso haya cambiado, en el caso de ustedes. Y crearon este software. Yo no sé ni qué es un software. ¿Cómo se lo explicamos a mi mamá que está mirando? Para explicarlo simplemente, nosotros lo que hacemos es brindamos servicios de diseño y desarrollo de software. O sea, básicamente construimos aplicaciones. Hay personas que tienen ideas o empresas que tienen problemas, vienen con nosotros y nosotros lo que hacemos es investigamos, diseñamos, tratamos de encontrarle la vuelta para resolver los problemas que tienen a través de aplicaciones, webs. Aplicaciones como, por ejemplo, Mercado Pago, Mercado Libre, ese tipo de aplicaciones, como la del banco. Sí. Nosotros hacemos que, viste, cuando estás en el banco y no podés llegar a un lugar o está muy difícil y no se entiende, bueno, nosotros hacemos que se entienda. O vos querés tener tu página, tanorroble.com. Sí. Para que la gente acceda a toda tu información. ¿Ustedes qué hacen en este caso? Nosotros, vos venís y decís, yo quiero la página de tanorroble.com, ¿cierto? Sí. Entonces nosotros agarramos, investigamos quién es tanorroble, investigamos qué necesitás, qué querés que la gente que te siga y vea, investigamos cuál es tu audiencia, tratamos de entender a tu cliente, a tu target, digamos. Y después agarramos, diseñamos la página web de tanorroble, ponemos unas fotos bonitas, ponemos unas fotos así. Sí, este perfil está muy difícil. No, no, es tan difícil. Con dos fotos al gancho. ¿Y la aplicación, tanorroble? Para seguir tu día a día. No sé, pero está bueno, o sea, que el aburro también de ustedes. Completamente custom, o sea. Y se animan a decirle, por ejemplo, viene un cliente, ¿no? Y te dice, mirá, yo quiero hacerle a usted, le dicen, nada, nada, no va por ahí, va por otro lado o no. Sí, hacemos bastante eso. Muchas veces, lo que nosotros tratamos de evitar, fue siempre tratar de evitar construir software que no se va a usar, ¿cierto? Aplicaciones que no van a servirle al negocio. Todo lo que hacemos, o sea, todo el proceso que tenemos de construcción, apunta a que vos no hagas algo que... Que no te vaya a servir. Claro. No, porque por ahí viste que hay algunos que dicen, el cliente, yo le cobro y hago lo que él me pide. No, nosotros no trabajamos así. Trabajamos con vos, estamos todo el tiempo trabajando con vos. Y evidentemente vos sos el que tiene la palabra final, pero nosotros somos bastante jodidos, somos molestos. Si en la investigación encontramos que lo que vos querés va a fallar, porque ya falló estrepitosamente numerosas veces antes, claramente te lo vamos a decir. O sea, hay mucha gente que intentó hacer software antes que por ahí no es la mejor forma de hacerlo. O sea, hay que buscarle como la vuelta. Esa es como en el proceso de investigación hacemos todo eso generalmente. Te doy un ejemplo concreto. ¿La ves? Muchas veces aparece una tienda de retail que vende de medias, por ejemplo. A mí hablame, a mí hablame, a mí hablame del 80. Aparece una tienda de medias que tiene una clientela y quiere fidelizarla y dice vamos a hacer una aplicación. Y nosotros sabemos que un usuario no se va a descargar una aplicación de una tienda de medias. Claro. ¿Por qué con el teléfono no tenés una tienda de medias? No. De última compro por la web y chao. Exacto. Entonces nosotros le decimos a vos lo que te conviene hacer es hacer una web, hacer un e-commerce. A veces lo hacemos nosotros y muchas veces decimos, bueno, no te conviene, por ejemplo, hacer un software con nosotros, te conviene comprar algo que ya existe. ¿Qué han estudiado ustedes? ¿Solamente tecnología o hay algo de marketing, hay algo de todo eso? Particularmente la mayoría del grupo salimos de licenciatura en ciencias de la computación en Uncuyo, una carrera nueva, todos muy tecnológicos, pues también trabajamos en Mercado Libre y Lovant. Mi compadre por acá. Yo soy un poco más autodidacta, fui aprendiendo negocios conforme fui avanzando con la empresa. Soy muy de leer, todo lo que he aprendido lo he sacado. Que está buenísimo también eso, claro. De libros, de cursos, hicimos un envío online por ahí en algún momento. Pero digo, no es que solamente saben de tecnología. Claro. No, es súper interdisciplinario, porque no es solo hacer la página y que quede presentación, sino también hay ahora como un área que es el diseño de todo eso, el diseño UX, te cuento, que es que el botoncito sea lo más atractivo para que la persona haga clic en ese botoncito. No solo tiene que funcionar. Nuestros menores problemas fueron hacer la tecnología. O sea, todo lo demás, digamos, de la empresa del estudio fue lo más complicado. Claro. Aprender a vender, a tratar con un cliente. ¿Y qué aplicaciones han hecho hasta ahora? Por ejemplo, si a algunos clientes no les sirve hacer la aplicación, vamos por la web. ¿Y a quién les sirvió, por ejemplo, a quién necesitaba una aplicación? ¿Para qué se usa? Mod, por ejemplo. Mod Hotels, ¿bien? Ajá. ¿Lo conocen? Sí, el Mod Hotels. Exactamente. El Mod lo que hizo fue una aplicación para aumentar las reservas directas que tenía. ¿Bien? Vos tenés un hotel y vos por dónde contratás hoteles. Por booking, por Airbnb, por privado, por ejemplo, pero te corta una comisión. Te cobran, claro. Claro. Si vos estás en tu negocio, vos no preferís que te caiga la reserva por booking. Preferís que te caiga la reserva directa. Bueno, al Mod lo que le hicimos fue todo un sistema de reservas y además todo un sistema de gestión por atrás, ¿bien? Que le facilita a los que trabajan en el Mod hacer todas las cosas que hacen todos los días. ¿Bien? Recibir gente, por ejemplo, le guardamos las preferencias que tienen los clientes. Cuando vino, nosotros en software se acuerda de quién eras vos, dijo, bueno, el Tano vino, ¿qué nos dijo el Tano la última vez? Nos dijo que le gustaba tomar vino y que le gustaba el Malbec y que le gustaba el de Calia, por ejemplo. Muy bien, muy bien. ¿Te conoces? Me conoces. Se va triste porque justo el de Calia no es el Malbec, Malbec, Malbec. A mí me gustan todos igual, no hay problema por eso, quédate tranquilo. Le gusta el vino, entonces la próxima vez que te reciben, el software nadie se tiene que acordar. Claro, ya directamente. Queda una base de datos ahí. Dice, viene el Tano, al Tano le gusta el vino, tengámosle una copa de vino en la habitación. Claro, para mejorar tu experiencia en el hotel. Sofía. No, ¿cuántos son los integrantes de su empresa? Ahora somos 20. ¿20? Estamos en Parque Tic, luego de Cruz, ahí en el famoso polo. Y ustedes tienen una página de internet, supongo, si no la tienen ustedes. Sí, sí, sí. Tenemos una página de internet, pero vos sabés que... Es lo que menos visita la gente. En Casa Guerrero Cuchillo de Palo siempre hemos tenido problemas con la página web, no es nuestro mejor... Porque digo, aquel que está interesado, por ejemplo, en contratarlos, ¿a dónde se dirige? ¿Qué hace? A nuestra página web, sí. ¿Qué es? O las redes, están ahí. Lila.com.a. .com.a. Y en Instagram están como Lila.software.studio. Exactamente. Lo he dicho bien. Perfecto. ¿Cómo combinan 20 personas para ponerse de acuerdo o están bien cada uno hacia su tarea? Bueno, ahí estamos como, tenemos todo un diseño organizacional que fue como lo que fuimos autodescubriendo y sobre todo en nuestro proceso de construcción de productos empezamos a mezclar mucho de las cosas que fuimos aprendiendo en el camino. O sea, para ahí el FEDE viene mucho más de la cultura más pyme, entonces sacamos mucho de la cultura pyme, trabajamos en corporaciones, así que sacamos un montón de lo que aprendimos en Mercado Libre y Lovant. Nuestra forma de construir tecnología es muy, 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 muy mercado libre. También hemos estudiado mucho lo que son los libros de Silicon Valley Product Group, así que nos robamos muchas cosas ahí. Y bueno, metimos todo en una ensalada y más lo que aprendimos de la facultad, hicimos una metodología. ¿Y nunca robaron una idea? No me mientan, ¿eh? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Casi. Pero si viene un tipo, te dice, por ejemplo, si hubiera venido Galperin en su momento. Sí, muchachos, a mí se me ha ocurrido vender por internet, que ustedes dicen, no, esto no te va a funcionar, y se va el tipo y te armás bol, o no, eso no lo hacen ustedes. No, a nuestro cliente no. Está prohibido. Hay fidelidad absoluta. Sí. Pero te deben caer buenas ideas, porque la gente, yo me puedo pensar en lo Galperin, más, hoy está recontra, metido entre nosotros, todo lo que es Mercado Pago, Mercado es, pero qué cabeza, ese tipo, ¿no? Él, y tenés miles de ejemplos de personas que inventan cosas, como decir. Yo creo que ahí, viste, a mí me gusta pensar que caen muy buenas ideas, de hecho, los clientes vienen en general con muy buenas ideas, pero es más, lo que determina si efectivamente una idea termina funcionando o no, es más la resistencia que tiene el emprendedor a poder seguirla trabajando, la idea, la idea no viene como ya terminada, conceptualmente viene, tiene una idea, algo que la une, digamos, que la hace coherente sobre el tiempo, pero la vas trabajando, se va trabajando la idea, se va trabajando, 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 y los que la terminan de trabajar, los que la siguen trabajando, son efectivamente los que tienen ideas buenas, Galpén no tuvo una idea buena, tuvo un millón de ideas buenas, y la fue consistentemente adhiriendo su producto, y adhiriendo lo que va haciendo, y sigue haciéndolo. Qué bueno eso, la verdad. Lo trae de ella, la historia no tiene nada que ver con la tecnología. Bueno, sí, más o menos. El señor Fisher, ¿lo conocen ustedes? No. Es el creador del Taco Fisher. Vos decís, ¿cómo? Sí, el tipo se le ocurrió, dice, pucha, me cuesta el tornillo, inventó el Taco Fisher. Y es una genialidad, ¿o no? Sí, por supuesto. Fantástico, me encantan esas cosas. Y así han surgido todos los inventos, o sea, ante la necesidad de algo surge el invento, y bueno. Yo creo que también, o sea, esa es una de las grandes razones por las cuales nosotros creo que hacemos lo que hacemos. Para que esa gente tenga un lugar a donde ir. Que es algo que nosotros sí sostenemos mucho en el proceso comercial, en el proceso de venta, y en la misma construcción del producto es, nos creemos mucho la idea que tiene el cliente, somos parte del equipo. Y lo último que quiero decir, cuando yo era más joven, hice cursos de internet, te decían como, no, tenés que estudiar internet, o tenés que meterte, porque el mundo que viene es ese. Y me llama mucho la atención que ese mundo ya está. O sea, es así, quedarte afuera de esto es quedarte afuera de todo. Todo, básicamente. ¿O no? Sí, pocos. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que da la penetración que tiene internet, o sea, está en todos lados. Y aparte, ¿qué no te piden a traer una aplicación? No, todo. Sacar un turno, desde lo más básico. Todo, todo, es tremendo. Hoy en día, si no tenés celular, está conectado de todo el mundo. Sí, ¿qué los motiva a quedarse acá en el país y a apostar en Mendoza, en Argentina? Porque, bueno, leí ahí en el guión, son todos muy jóvenes los que conforman este equipo entre 23, 24 años, el promedio de edad. Y en un momento, quizás, donde muchos están yendo, ustedes hacen base acá. Está bien, pueden trabajar para el exterior. Desde una computadora podés diseñar una aplicación para donde sea. Pero quedarse acá en Mendoza, en Argentina, ¿qué los motiva? Yo creo que, primero, súper agradecidos con Mendoza. O sea, en el total nos han ayudado un montón de personas. Hace casi 3, 4 años que venimos con esto. La cantidad de personas que nos han dado una mano es un montón. Yo creo que, en gran parte, hay una parte de agradecimiento. De devolverle, quizás. De devolverle al ecosistema, de que si encontramos a alguien que está con las mismas dudas o problemas que nosotros teníamos hace un par de años, darle una mano, ayudarlo. Y de generar puestos de trabajo también. Una idea capaz que surge de dos. Hoy son 20 jóvenes trabajando. Eso es extremadamente gratificante. Hoy nos pasa mucho que por ahí viene un pibe de 18, 20 años y cae a la empresa de forma aleatoria y pregunta, ¿cómo hicieron esto? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo puedo yo hacer algo similar? Y nosotros tratamos de ayudarlo. Porque imaginate si ese pibe después tiene un futuro, la pega con una idea y también genera un montón de cambios. Es como, eso, por ahí en la industria se le dice como el efecto multiplicador. Es como que nosotros hicimos un impacto, después ayudamos a otro que hace más impacto y ese ayuda a otro y después se arma una cadena. Esto es propio de las generaciones de ahora. Esa colaboración, no esa solidaridad. Porque antes era, no te voy a dar las herramientas que yo tengo. No quiero que vos estés a la par mía. Una competencia como más cruda en ese sentido. Además también hay una cosa de querer quedarse acá. De querer hacer base acá, de querer hacer progreso acá. Ah, o sea, qué bueno eso. Está buenísimo. Qué bueno. Chicos, felicitaciones. La verdad lo primero que tengo para decir es felicitarlos. Y a seguir adelante, vamos a estar atentos. Alex Silva y Federico Chediac, fundadores de Lila Software Studio.